las partes. Artículo 185 y congredante del Código Procesal. Por todo ello así, fallo. 1. Imponiendo a Miguel Ángel Sáenz de Sumarán, en lugar de Deney 39441675, nacido en Puerto Madryn, el 1 de diciembre de 1997, distribuido, soltero, tatuador, con último domicilio en la calle 1332, la pena de prisión perpetua, más accesorias legales, en base al pérdito de culpabilidad emitido por el jurado popular, que él no encontró autor responsable del delito de homicidio calificado por la negocia y por haber sido cometido con arma de fuego por los hechos ocurridos en esqueleto 11 de junio de 2023 en perjuicio de Federico Antique Copón. Artículo 45, 79, 80, inciso 2 y 41 bis del Podio Penal. 2. Rechazando los planteos de inconstitucionalidad propuestos por la defensa. Artículo 14, 80 y congredante del Podio Penal. Artículo 1, 12 y 56 bis y congredante de la ley 1.460, artículo 18 de la Constitución Nacional. 3. Imponiendo las contas, San Miguel Ángel Sáenz le sumarán. Artículo 2, 79, 240 y 2, 41 del Podio Penal. 4. Regulando los honorarios profesionales de la doctora Medina García en la suma equivalente a 100 juz, con más los impuestos que correspondan, con horarios que deberán ser abonados por el obligado en el plazo de 10 días de que da firme lo presente. Artículo 5, 6 y 6 y 6, 7 y 44 y 45 y 50 y congredante de la ley 13 número 4. 4. Disponiendo de los secuestros de la siguiente manera. 4. Número 1 y 48, de los teléfonos celulares del acusado, se ordena la devolución a Miguel Ángel Sáenz le sumarán, poniendo los objetos a disposición del nombrado por 30 días, dejándose constancia que la entrega y posesión de esos objetos deberá ajustarse a los reglamentos carcelarios y normativas aplicables. 4. De lo que atañe a los demás secuestros se dispone de la manera en que fue propuesto por las partes conjuntamente y que fuera dado a conocer mediante escrito presentado el día 16 de mayo de 2024 a las 8.59 horas en el que se dice. Tómese razón, comuníquese y firme que sea, permítase al juez de ejecución penal. Firmado Martino Conner por Penal. Hay una copia de la carpeta judicial, hay dos copias, la tercera no se puede imprimir por el corte de luz, que han entregado una de las partes conjuntas de la defensa. La presión preventiva del diputado es utilizada hasta la finalización del juicio, que termina con la lectura de esta sentencia y todas las partes aprobadas. Gracias, señor. Bueno, la metadaria va a solicitar y confirmó la conclusión preventiva, pero el señor Cánchez de Marán, hasta tanto firme la pena. En este sentido, en cuenta que el artículo 525 creó, cuando cerco a la de la mesa de comprensión, para mencionar que es autor de este hecho, se llama la decisión del Cusado, que el Instituto de Carmasca ha respostado, una hecha de forma administrativa del lado popular, del grado a lo culpable, por los hechos que hay hechos por los cuales la Fiscalía había atusado, y la derecha habíamos atusado, y conforme a la calificación de la ley de la Nación del Cusado, después de las guerrillas que están en un ejercicio, se van a interesar de dar los que se encuentran en el Cusado, que está ahora ya con una condena de la Constitucional Popular, con las posibilidades de las recursos en la Fonda de la Defensa, tal cual, al leer la ley de la presidencia, las decisiones fueron no por acuerdo entre partes, no hubo ninguna razón de parte de las decisiones, tampoco de la prueba, por lo que es bastante acotado, lo que es que la general es que está ante la nabra penal, y en su periodo tribunal ya se han decidido hacer las consultas, en el caso de la nabra penal, no necesaria, los fallos como el caso de la nabra penal, de la nabra penal, de la nabra penal, de la nabra penal, de la nabra penal de la nabra penal, de la nabra penal, de la nabra penal, y en que ellos, ante pesar o welche requirarse, amaverar, van marcaros, tiene rechazados, la profesora, y luego, un marco penal, chico no en marcar demotarlos, ni una optista tampoco la excepción a una autorización penal, así que se han reducido comun israelí a los casos, y la maps kiddingligEDOR y también las procuraciones,", esencial para el de la legislación, dando datos falsos, fichas falsas, obteniendo, digamos, venturas que después fueron realizadas por el barrio del debate, eso también necesita para tener en cuenta, respecto a una persona que ya está condenada en primera instancia, a personas que ya está condenada en primera instancia, hasta que la licencia quede firme, o, bueno, gracias, señor juez, voy a adherir a lo que está por la relación del Ministerio Público Fiscal, el velo de inocencia se ha corrido, el jurado se ha expedido, conforme al artículo 7 de la ley 15 número 30, el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto. Como bien se ha referenciado, por lo menos las circunstancias del artículo 122, acá no corresponderían o no generarían un peligro, sin embargo, sí la pena se ha expedido, la pena más alta, que fija nuestro ordenamiento jurídico, esta es una circunstancia que tiene que estar presente, las características del hecho, y señor juez, el derecho de que el imputado no tiene arraigo en la zona, la madre también se encuentra en una situación procesal compleja, hay un día con investigación abierto, y no tampoco habría una existencia de un domicilio o supletorio donde podría cumplir alguna cuestión por el 227 de menor jerarquía. Por tanto, voy a solicitar que se siga en presión preventiva hasta el efectivo de acumplimiento o la consulta del Superior Tribunal de Justicia. Gracias, doctor. ¿La defensa? Bien.